Hola a todos, aquí estamos en el taller y bueno, vamos a grabar esto que nos acaba de llegar que tenemos aquí un juego de llantas, ya sabéis que nos dedicamos a la customización de motocicletas pero también es verdad que tenemos una sección de compra-venta de clásicos y bueno, como veis aquí son llantas que están montadas en un BMW y que pone ahí abajo, que es la marca, vamos a leerla son llantas Strosec, super especiales la verdad que están en muy buen estado, son de 16 pulgadas y de 4 por 100 es decir, la medida perfecta para los BMW E30 hemos comprado, localizamos estas llantas en Wallapop, anunciadas en Wallapop la verdad que son super super especiales Strosec, fijaos como está grabado en la propia llanta el centro se quitaría directamente aquí y es que están en muy muy buen estado, con las pegatinas originales y que sepáis que son llantas australianas voy a poner esta misma tumbada y así vemos algunas referencias fijaos Made in Australia, ahí estaría aquí que más pone Reverse Mount 7JJ16 las pulgadas aquí pone TUF que están homologadas aquí otra referencia que no sabría cuál es ROH que pone ahí abajo y eso sería como veis 1, 2, 3, 4 con una diferencia una separación de 100 o sea, son compatibles con los BMW E30 entonces bueno voy a cogerla con cuidado y vamos aquí abajo tenemos aquí el 2002 Cabrio Alpina que ya grabó Miquel este vídeo tengo pendiente colocarle las llantas Alpina que las tengo y unos neumáticos nuevos que he encargado el juego de 4 que son los que correspondían para los coches Alpina entonces con todo ello instalado sacar el coche a la calle y haremos un vídeo en detalle por ahora no y aquí tenemos el baul al que le tenemos pensado encajar las llantas como veis tiene ahora las llantas más sencillas que un BMW puede tener no tienen ninguna gracia la verdad que ahora no me acuerdo ni las pulgadas que serán de 13 tendría que acercarme pues es posible que sean de 13 o 14 que se yo y vamos a cambiarlas por estas de 16 vamos a presentarlas así espero que no me ruede para abajo que se quede estable ya tiene otra pinta ¿verdad? pues fijaos es un BMW 325 E30 BAU en BAU se hicieron apenas 11.000 unidades esto era un preparador alemán que customizó bueno customizaba como nosotros pero claro en un nivel mayor porque fijaos que tipo de conversión hacía targa tenía cuatro posibilidades de conducción en los coches BAU que ahora lo voy a explicar y trabajó en todas las cilindradas 316 318 320 325 hablo de los E30 por supuesto también trabajó con la serie anterior a la E30 que era la E21 pues con los 316 18 20 y hasta 23 que había en los E21 325 no existían y M tampoco el tope de gama era 323 con que los había muy chulos con el cambio G-Track así que bueno la serie E30 y también como curiosidad E30 hubo un M3 BAU no sé si habrá fotos en internet pero se comenta que había uno solo entonces bueno coche muy especial de este en concreto cilindrada 2500 un 2.5 se hicieron 481 unidades que imaginaos que hoy en día quedaran muy pocas la matrícula CHM pero era un coche nacional matrícula orense que después lo rematricularon se me apagó la luz y bajo de nuevo este sin embargo ya veis Barcelona 830.000 matriculado en el 70 es un coche de 1969 que se matriculó nuevo en España en el 70 este ya haremos vídeo y como veis está cogiendo buena capa de polvo pero bueno es lo de menos aquí este BAU pues me requiere cariño no está perfecto esto habría que poner bien la rejilla la parrilla la pintura tampoco está perfecta retrovisor ya veis que tiene sus daños este marco sería conveniente cambiarlo que no es un recambio caro pero estamos esperando porque la idea es restaurarlo teníamos en mal estado los asientos y conseguimos un despiece y como veis han quedado reemplazados y nuevos aquí tenemos TC BAU entonces ¿qué hacía que BAU destacase? pues bueno los hacía como convertibles los coches es decir puedo quitarle esta tapa de arriba y conducir sin tapa esta tapa cabe perfectamente en el maletero ahora estoy sin llaves si no os lo enseñaría y si no mira más adelante cuando estén las llantas instaladas sacaré el coche a la calle y haré un vídeo pues 360 grados explicándolo mejor y la verdad que este coche es muy muy curioso cambiar llantas pintar la capota aquí está en bastante buen estado pero sin embargo el plástico está feo esto habría que rehacerlo y esta parte pues igualmente tiene sus desperfectos se retapizaría sin ningún problema ya que es superficie lisa y quedaría muy bien esto también cambiarlo que son como 20 o 30 euros recambio nuevo BMW el interior yo lo dejaría tal cual que está muy sano con el volante deportivo cambiado asientos los tenemos igualmente bien los de los traseros el portón del maletero hacer que ajuste tiene sus holguras se ve que a este coche pues bueno no lo han cuidado perfectamente pero bueno la verdad que todos los E30 E36 incluso los E46 y ahora los como se llaman los M3 de 420 caballos son E21 uy E21 E91 92 o 93 ahora ya también están bajando de precio lo están cogiendo chavales y los están quemando están dándoles mucha caña entonces bueno un E30 como todos sabéis es muy difícil encontrarlos de un propietario con kilometraje inferior a 100.000 es que es imposible todos han pasado por muchas manos o la mayoría y se les ha dado un uso pues incluso de circuito me arriesgaría a decir maltratados por lo que cuando se anuncia una unidad de 30 con un currículum impecable ese vuela o están precios muy muy altos ah fijaos os decía que si tengo esto abierto un asiento original todo original aquí me falta la tapita apertura un coche muy curioso y voy a aprovechar a explicaros como funcionaría esto va a rosca entonces giramos así y veis como va subiendo el techo ya se consigue ver entonces ahora se apretaría de esta manera y ya estaría desencajado ahora solo sacamos a ver si lo hago con la mano lo estoy desencajando de aquí adelante ahora lo veis un segundo que apoye el móvil y así es que como quedaría se podía conducir de esta manera no dejaría esto tan elevado sino que lo vuelvo a su posición baja ahora se quedaría todo recogido y fijaos que chulada la verdad que es muy agradable conducir así por supuesto cuando llueve no es buena idea otro punto como descubrir la parte trasera también pues me monto aquí en este asiento y aquí mismo lo veis no sé si hay mucha sombra igual para abajo la palanca e igualmente para abajo la palanca aquí ya estaría suelto y solo quedaría para atrás esto lo adecuamos así un poco este plástico y ya tenemos el baur perfecto está mejorable en varios puntos pero bueno es un coche que merece la pena por exclusivo que es y la verdad que a nivel motor va espectacular así que nada esto sería todo esto se me apaga la luz con el sensor pues nada aprovecho para parar el vídeo y ya sabéis si en breve vais a ver este y este también los dos con las llantas cambiadas de este tengo hasta los neumáticos pedidos que no me acuerdo ahora el nombre no me sale y de ese debería pedir algunos neumáticos deportivos así que ¿cuál me recomendáis? neumáticos para el baur e30 y llanta 16 recordad venga un saludo hasta luego